hermanos y hermanas buenos días caminemos juntos en comunión participación y misión cada año la iglesia celebra la fiesta del buen pastor en el cuarto domingo de pascua jesús nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente y nos ama tan profundamente que nos da su propia voluntad se entrega por nosotros él es el único mediador de la salvación que esta eucaristía sea la oportunidad para orar por todos los ministros ordenados quienes a imagen de jesús pastorean su rebaño y entregan su vida en sacrificio a la comunidad oremos también por las madres en su día para que mirando el corazón de maría madre del buen pastor puedan tenerla como madre y modelo participemos con fe y alegría de esta eucaristía tomado de la mano con jesús yo voy 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 y voy Y voy con él, si Jesús me dice amigo, ven a todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Resucitó el buen pastor, el que se llenó dar su vida por su rebaño, aleluya. Hermanos, bienvenidos a la Eucaristía este domingo cuarto de la Pascua, segundo domingo de mayo y por lo tanto día de la Madre. Bueno, ante todo, mis felicitaciones y encomiendo al Señor la maternidad de cada uno de ustedes aquí presentes y la maternidad de todas aquellas señoras que ya Dios llamó a su santo reino en el cielo. Tengan la bondad y se sientan un momentito. Yo voy a estar leyendo aquí las intenciones de la Santa Misa. Esta misa tiene, digamos, así como dos clases de intenciones. La intención de cada domingo, la que hacemos, porque es la misa transmitida, y la intención de las madres, ¿verdad? Entonces, para que sepamos que las intenciones son bastante larguitas. Pero mientras hacemos esa lectura, voy a darles a la mamá un presente. Una es una tarjetica con un mensaje muy bonito para que las madres sigan siempre adelante, saquen fuerzas allí donde a veces creen que no tienen y las sacan. Y también un presente de unas manzanas que vamos a entregarle aquí a cada mamá. Para lo cual le pido el favor a las señoras madres que se pongan de pie, por favor, mientras les entregan su detallito de la parroquia. Y además de eso, van escuchando las intenciones. Cuando le entreguen su manzanita y su tarjetica, usted se sienta otra vez. Bueno, espero que mis amigas, que ya es la tercera vez que lo van a hacer, lo hagan bien hecho. Las intenciones para el día de hoy. A San Miguel Arcángel, intenciones de Ángelo, la salud de Doña Fabiola Serge, Fabiola, perdón, Fabiola Restrepo y su hija Claudia Barona. Salud y bendición para la familia de Fernando Fernández Palacio, por su pronta recuperación, le encomiendo a su familia. Salud de Lida, bueno, Doña Lida García Benítez, falleció anoche. Oramos por su eterno descanso. Salud de Adelina Fiorentino, ha hecho una gracia por la salud de Clarice Herda, de Martica Costa, por el éxito de su operación. La salud de Evelia Castro de Gómez, también por madre le encomendamos hoy a Doña Evelia. Su hermana Maritza Díaz. A Jesús Sacramentado, hoy domingo, de la familia López Peña y Catia López. Encomendamos enseguida a Doña Carmiña, hoy el Día de la Madre. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa, Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de la madre de esa familia, Doña María Claudia, Juliana y Carolina, sus hijas. Salud de Marco José, Oma, Sandoval y intenciones de Camilo, Oma, Serge. Encomendamos a Doña Fabiola, que es su esposa y madre, y a sus hijas Alejandra y Juliana. Intenciones y proyectos de la familia Morales, Serge, la familia Chagua y Ahumada, la familia Cuomo, Don John, Doña María. La salud de Doña Clarinés García Rodríguez, de Fernando Guzmán del Hierro, Juan Carlos del Hierro, Eva Claus de Escorcia. Protección y bendición de la familia García Rodríguez y sus familias, de estos hermanos. Hermanos difuntos, Don Rodrigo Rafael Barceló Martínez, la encomienda, Noralba Mendoza de Barceló, sus hijas y nietos. Las hermanas Yadira del Toro y Carmen Rocío del Toro, fallecidas. Don Gilberto Cerda. María Eugenia Paredimo Villa, también es una madre, la encomendamos por madre también. Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, otra mamá. Don Emilio José Ahumada, su esposo. Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro. El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagarra Dames. Galo Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir. Genio Cío de Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendek. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Oramos hoy por el cumpleaños de mi hermana Berenice, Berenice Patricia Díaz Muñoz. Cumpleaños de doña Marta Lucía Martínez de Guarín, que está de cumpleaños hoy. Y la felicitamos el Día de la Madre. Voy a leer estas intenciones, voy a leerlas una sola vez ahora aquí. Las Madres Vivas, que están con nosotros. Las Madres Difuntas las voy a leer en el momento de la Oración de los Fieles en medio de la Misa, porque también son bastanticas, entonces para que sepan que las que están ahora son las Madres que están aquí con nosotros. Doña Judía Ester Muñoz, viuda de Díaz, mi amada Madre ahí. La amo con todo mi corazón, aquí está con nosotros. Bendito sea Dios. Marta Nelly Leal de Díaz, mi cuñada. Fabiola Díaz de Barrio, mi hermana. Yolanda Rosa de Díaz, mi cuñada. Olga Merizal de Viuda de Díaz, mi hermana, mi cuñada. Silvana Jaramillo de Villegas. Gisela Peñalosa de Núbila. Marta Lucía Martínez de Guarín. Lulú Restrepo. Gladys de Zuleta. Susana Jiménez de Zagarra. Fabiola Restrepo. Berta Mercedes. Clara García Rodríguez. Franci Garzón. Nancy Moreno. Vilma Rico. Lucero Díaz. Fabiola Borraz de Serje. Carmen Morales. Rosy Serje. Marcia Cueto. Teresa Cisneros. Margarita Jumada. Inés Urueta. María Ema Nieto Cuomo. Betsy Murillo. Estrella Guerra. Leticia Aragón. Lucrecia Gudiel. Fabiola Serje. Rosita Serje de Herrera. Flor de María Negrinis. Isabel Oviedo de Múnera. Aide Múnera de Ortiz. Patricia Rincón de Deutsch. Janet Movilla. Ymera de Valle. Carmiña Peña. Maritza Mercado. Angélica María de la Rosa. Es una madre gestante. Está esperando su bebita. Oramos por ella y por su salud. Sara Almanza de Torre Negra. Que llega a sus 99 años. Hoy es el Día de la Madre. Todas las madres de la familia Torre Negra de la Almanza. Magali Barrios Hernández. Elvira Pedrosa. Patti Pedrosa. Zuli Fernández Palacio de Brochet. Ana Milena Brochet Fernández. Marisa Pacheco de Peña. Doña Yadet de Vadillo. Ingrid de la Asunción. Alicia Rodríguez. Raquel García. Estas madres y especialmente las madres que me colaboran aquí en esta parroquia como agente de evangelización, las encomiendo al Señor. El recuerdo de las madres difuntas las nombraremos en el medio de la Eucaristía para que queden ahí donde van ellas precisamente encomendadas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Vamos a glorificar al Padre Dios, a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Jesús, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad de tu frágil rebaño, llegue a donde lo ha precedido su poderoso y glorioso Pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos atentos el mensaje del Señor, en su palabra. Jesús, el buen Pastor, promete un auxilio muy especial. Si escuchamos su palabra y lo seguimos, también como los apóstoles se nos van a presentar dificultades. Pero nuestro camino evangelizador es largo y siempre tendremos la esperanza. Glorifiquemos al Señor y vivamos motivados a vivir la justicia y los valores del reino de Dios. Recordemos que no estamos solos, estamos llenos del Espíritu Santo. Escuchemos con atención la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Episidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a la palabra de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de espíritu santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Amén. Aleluya. 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por su hermano y por el mío. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor De aquel tiempo dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco y ellas me siguen Y yo les doy vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Muy amados hermanos Cuarto domingo de la Pascua Es la celebración de Jesucristo El buen pastor De Jesucristo el buen pastor Y segundo domingo de mayo Yo me acuerdo del día de la madre Ya ahora lo quieren cambiar cada vez que les conviene Por cuestiones de quincenas y cosas así Eso El segundo domingo es y el segundo domingo será Pero hoy En Eucaristía pensaba yo Cómo hago para Predicar sobre Cristo buen pastor Y las madres Y bueno La verdad es que la respuesta estaba aquí En la madre del buen pastor O como ya algunos dicen La divina pastora Pero la iglesia Más litúrgicamente La llama la madre del buen pastor Ahí está la mamá Y está el pastor que es el hijo Y comencemos por eso Por la encarnación de Cristo Jesús Esta hermosa alegoría La alegoría es como una parábola Pero la parábola es una historia Y la alegoría apenas es una comparación de un elemento En este caso es el buen pastor La parábola lo deja perdido Es así, es una parábola Hay una historia Pero el buen pastor Que dice yo soy el buen pastor Eso es una alegoría Esa alegoría Ha tenido que venir a Jesús Por su experiencia de vida En otras palabras Jesús ha tenido que conocer Cómo eran los pastores Cómo eran con las ovejas Qué pasaba con los rebaños Cómo cuidaban los pastores A sus ovejitas Qué peligros tenían las ovejas Para que él conociendo Todo lo que conocía Porque Jesús sabía de la vida Digamos de su padre en la tierra José, carpintero Una especie como de De experto en mantenimiento Era José Tenía que conocer Jesús mucho eso De hecho a Jesús Lo llamaban muchas veces El carpintero de Nazaret A él, a Jesús como tal No solamente el hijo del carpintero También le decían a él el carpintero Y también conocía de pesca Recuerdan ustedes Tiren las redes a la derecha de la barca Los pescadores sacan a la tierra Los peces Cogen los grandes Y los pequeños los devuelven Todo eso Aconteció Por la experiencia De la encarnación No crean ustedes Que Dios les mandó A los hijos de la tierra Bueno, te vas a ir para la tierra Señor Jesucristo Cuando nazcas allá Ya tú lo sabrás todo No, eso no es así Jesús fue igual en todo A nosotros Menos en el pecado La ignorancia Y el aprendizaje No es pecado Luego Jesús Ignoró muchas cosas Y las aprendió también Yo prefiero pensar en eso El día de hoy Porque creo que así es La escuela de Jesús Fue su casa Su mamá Y su papá Su papá En la tierra José Esa fue su escuela Jesús no estudió Como yo Diploma Escuela 18 Mixta El silencio Escuela normal Nacional para varones Nada Escuela de Jesús Escuela de María Y la de José Ahí tuvo que aprender Muchas cosas Yo Les pongo este ejemplo Como un imaginario Aquí a ustedes Tum, tum, tum Señor José Buenos días Buenos días La orden Que se le ofrece Caballero Nosotros somos unos pastores Tenemos unas ovejas Por acá Como un kilómetro y medio En las afueras de Nazaret Y resulta que anoche Como que unos bandidos Fueron allá Se nos robaron unas ovejas Y partieron el corral ¿Será que usted Tiene la bondad Y nos va a ayudar Con el arreglo De la cerca Se llama el aprisco Se llama el corral De las ovejas Para que nos arregle El aprisco Porque los bandidos Esos entraron A hacer estragos Y se llevaron Unas ovejas Otras las mataron Y Jesús Oyendo ahí Ah Los bandidos Nada más que entran A robar Y a hacer estragos Y nosotros Y los demás pastores Están nosotros Los otros están correteando Los bandidos Por allá Fueron a buscarlos Bueno mañana Yo tenía un paseo Con María y José Con María y el niño Dios El niño Jesús Diría él Me imagino El niño Jesús Pero yo voy Tranquilo Y entonces Dijo María ¿Te acuerdas que mañana Íbamos a hacer un picnic Y por ahí Bueno la canastica Te la llevas Nos vamos a ir A regalar unos Unos aprisco A los pastores Y nos llevamos Al niño Ah bueno Ya fue María Con su canastica Con su Mantelito de cuadritos Rojo y blanco Y lo abrió allá Lo puso bajo un paro De trupillo Lo que sea Para que sepan Ustedes En Israel Es bastante trupillo Eso hay bastante Árbol de Le llamamos trupillo Aquí Le llaman de otra forma Pero si los hay bastante Y mientras Se Arreglaba el corral José Jesús vio allá Que un pastor Contento ¿Qué pasó? Mira encontró Una de las ovejas Estaba enredada Allá entre unas zarzas No sé qué Se le escapó Trajo la ovejita Y Jesús Se dio cuenta de eso Se dio cuenta Que otro trajo Otra oveja Que le habían dejado Los manditos Porque estaba herida La oveja Y este tipo Arreglándole la patica Y había otro Pastor flojo Allá sentado Y mami Porque aquel no va a ayudar No sé Pastor tocando su flautica Ahí Dijo Ese pastor es malo Hay otros que son buenos Todo esto Se lo estoy diciendo Para que ustedes Vean que La experiencia De la encarnación Es la que hace Que Jesús Haya pensado Un momento dado De ser pescador Que mata Para pescar Para comer A ser Pastor Que da la vida Por las ovejas Él O sea Yo diría Jesús Me siento Más identificado Con esta Con esta experiencia La experiencia De las ovejas Y Jesús Así Y seguramente También se dio cuenta Que las ovejas Eran tercas Que estaban En los tipos Arreglando ahí Y las ovejitas Mirando ahí A ver si se las robaban También Vechen para allá Las ovejas No son tan inteligentes No son tan astutas Las ovejas No se defienden A sí mismas Mucho que digamos Y Jesús Dijo Ahí están Pintados Mis hermanitos Yo seré Ese buen pastor Que va a dar La vida Por ellas Y la dio En el callado El pastor En el bastón Del pastor Que es el bastón De la cruz El palo De la cruz Que hacían Los pastores Con el callado Con el báculo De ellos Espantaban A los tigres A los leones A los osos A los lobos Cualquier animal Que venía A comerse la oveja O al bandido Que venía también Le daban su palazo Ahí Y de vez en cuando Por qué no decirle A la ovejita También Que se quería Salir del camino Eche para allá Que para allá Van las demás ovejas Y Jesús ¿Con qué hace Con nosotros? Con el callado De la cruz La cruz de Cristo Es el bastón Del pastor Vuelvo a decir Todas esas cosas Las aprendió En las faldas De su mamá De María Todo ese asunto De sentirse Jesús Identificado Con el cordero De Dios ¿Cuántas veces Habrá preguntado Él Mami ¿Qué pasa Con los corderos? Los corderos Son las ovejitas Que tienen menos De un año Y los corderos Son los que se utilizan Para la Pascua Hay corderos Que si le agradan A Dios Otros que no Tienen que ser Un cordero Bien hechecito Que no tenga defecto Y Jesús Está viendo Ese es mi persona Él sigue Identificando con eso A los pies de María Por eso Yo me atrevería A decir Me atrevería A cambiar Esa frase Que ya no se dice Gracias a Dios Mucho Recuerdan ustedes Hace años Que detrás De cada gran hombre Hay una gran mujer Y quien dijo Que atrás Ni siquiera detrás No es atrás Es detrás Ni atrás Ni detrás Al origen De cada gran hombre Hay una gran mujer Y al origen De cada hombre Sin que sea gran Hay una mujer Es la mamá Al origen De cada persona Hay una madre Al origen De Jesús Está María La madre Del buen pastor Y está esa madre Que de alguna manera Por ejemplo Nosotros los sacerdotes Tenemos la dicha La alegría De que El amor Que damos a la mamá No tenemos Que compartirlo Ni tenemos Que compararlo Ni tenemos Que defenderlo Me perdonan Aquí Ustedes Además de ser Madres También son Nueras Y son Suegras El amor Para mi mamá Yo no tengo Que justificárselo A ninguna esposa Ni a ninguna hija Que me diga Pero tú quieres A tu mamá Más que a mí Y esa platica No era para tu mamá Era para comprar Otra cosa en la casa Yo lo que es Para mi mamá Es para mi mamá Y nadie me puede decir Absolutamente Nada Gracias a Dios Y mis hermanos Sacerdotes También sienten lo mismo Y por eso De pronto Nosotros Tenemos como esa Especial Conexión Con la mamá Porque La mujer de nuestra vida Es la mamá La mujer de mi vida Es mi madre Eso no Lo dudo yo Ni lo duda ella tampoco Mi mamá Crió Once hijos Crió Tres más A mi tía Sol Fueron catorce Que mi mamá Sacó adelante De hijos Pero Los dos curitas Javier y yo Pues Estamos ahí Al ladito de ella Porque Porque somos los que Los que no tenemos El hogar nuestro No hay otra mamá Hoy a quien darle regalo Porque Es la mamá Nada más que tenemos Es la esposa Le digo esto Porque cada quien Cada uno de nosotros Tiene su conexión Especial con su mamá Usted si fuera Un señor Casado Estuviera aquí También diría Cosas bonitas Como las que digo yo Pero yo no tengo Esa experiencia suya Señor ni la señora Tengo la que tengo Como sacerdote Entonces que bueno Que cada uno de ustedes Piense que su relación Con su mamá Además de esa relación Umbilical Que tuvimos por nueve meses En su vientre Usted hoy día Tenga esa relación especial Que nunca se acaba Nunca se corta Del todo ese cordón Y no es Que Es malo que no se corte Es muy bueno Que no se corte Y habrán otras circunstancias Habrán otros amores Habrán otras Personas que aparezcan A las cuales usted Le va a dar a su esposa Le va a dar el amor de esposa A su esposo Le va a dar el amor de esposo A su hija Le va a dar el amor de hija A su hijo Le va a dar el amor de hijo Pero a su mamá Siempre tendrá que darle El amor Que se le da A una madre A una mamá No ponga ese amor A competir con más nada Ni con más nadie Y verá que Va a sentirse muy bien El señor Jesús El supremo pastor El señor Jesús El hijo de la divina pastora Nos lo muestra así ¿Cuál fue su preocupación? Al final Jesús dice Murió por todos los hombres Murió por todas las personas Murió por todo el género humano Murió por los que conocía Y por los que no conocía Murió por los que habían muerto Antes que él naciera Murió por los que estaban Con él en su momento Murió por los que íbamos A nacer después Es verdad Eso es cierto Pero ¿Por quién se preocupó? Por su mamá ¿Con quién le iba a dejar? Hijo Ahí tienes a tu madre Madre Ahí tienes a tu hijo Jesús pudo haber muerto Por la humanidad De todos los tiempos Desde Adán Hasta el último Que nazca Antes del fin del mundo Pero su corazón de hijo Hizo que se preocupara Por su mamá Que estaba ahí A quien se la iba a dejar Eso es otra cosa Ahí está Jesús encarnado Hoy pidan al Señor también Además de De ese pastoreo Que ustedes saben Ejercemos los sacerdotes Los obispos El papa Pidan por el pastoreo Que ejercen Uno Ustedes como madres En sus casas Dos El pastoreo De los papás también Son pastores En su casa Tres Los pastores Que originalmente En la Biblia Los pastores eran Los encargados De la comunidad O sea El alcalde La gobernadora El presidente saliente El presidente Que vamos a escoger Dentro de unas semanas Esas personas Son pastores también Ellos están guiando El rebaño Están dándole de comer Están buscándole Que no les haga falta El pasto Y el agua Entonces fíjense bien Que clase de pastor Van ustedes A escoger Para Colombia Durante cuatro años Que vienen Adelante Porque Un presidente Un alcalde Un gobernador Un párroco Un papá Una mamá Un gerente Un rector De colegio Todos ejercen De alguna forma Un pastoreo Así que ojalá Que ese pastoreo Que vamos a escoger Sea bien pensado Y bien hecho Que nuestra madre Del cielo María La divina pastora Nos ayude A valorar cada día más El papel de las madres Su rol Su trabajo Su esfuerzo Y que reciba Con alegría también A las madres Que ya están con ella En el cielo Alabados Al nombre del Señor Alabado sea Para siempre Alabado sea Para siempre De pie Ustedes Hermanos míos Creen en el Padre Dios El Todopoderoso El Creador De ser de la Tierra Si creo Creen en el Hijo De Dios En Jesucristo El buen pastor El Hijo De la Divina Pastora Si creo Que usted es En el Espíritu Santo De Dios Y en su obra Que es este gran rebaño Este gran redil Llamado Iglesia Cristiana Católica Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Ahora vamos A escuchar La oración Que se nos propone Y de respuesta Vamos a recordarle a Dios Lo que decíamos En el Salmo Señor Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Señor Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Oremos Por el Papa Los Obispos Y todos los que tienen Alguna misión Pastoral Para que sigan Las huellas De Cristo Buen Pastor Que está en medio De nosotros Como el que sirve Roguemos Al Señor Señor Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Oremos Por nuestros Gobernantes Para que aprendan De Jesús El Buen Pastor A servir Y no a servirse Del pueblo Y a velar Por el bienestar Del rebaño Que le fue Encomendado Roguemos Al Señor Señor Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Oremos Por los más Necesitados De nuestros Pueblos Especialmente Por los jóvenes Que han caído Oremos la santa Sagrada Dios Y para que sus madres Y para que sus madres Teniendo como ejemplo A María Sepan apoyarlos Y llevarlos A los pies De Jesús Roguemos Al Señor Señor Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Vamos a presentar al Señor Las madres difuntas Las madres difuntas Les pido Por favor Se sienten Para que escuchen Ustedes Y que el Señor A cada una de estas Las reciba En su santo reino Celestial Oramos Por las madres difuntas Trinidad Barros Mamáita Mi abuela materna Por pastora Ávalo Mi abuela paterna Edita Pinedo De Huelvas Que tiene sus dos meses El día de hoy Mi amaría Darila Saavedra De Martínez Doña Esli Guarín Doña Judit Esther Hernández De Peñalosa Enna Hernández Kelly Judit Alandete Álvarez Mercedes Figueroa De Duque Carmen Duque Figueroa Gregoria Blanco Elodia Sandoval De Humada Ana Pernet María Eugenia Parodi Movilla Nancy Quant Yadira Abello Edi Dangón Esther Regina Fandiño De Cormane Amelia García De Rico Benilda Rico Eva Jiménez Manuela Sara Sara Saras De Nigrinis Marina Charis De Vives Alicia Saad De Numa Nuri Rojas De La Peña Carmen Martínez De Oviedo Elvira Sánchez De Rodríguez Dolores Cabas De Múnera Carmen Hortens Hortens Hortensia Mercedes Sánchez Sánchez Alpujana América América Pinedos Carmen Mercado Rebeca De Torre Negra Dolores De Ballestas Esther García Tarsila García Feliciana Valencia Carmencita De Magenzi Marquesa Pacheco De Peña Elena Aroca Torres Rebeca Vadillo De Martínez Raquel Vadillo De Racedo Ana Correa De Vadillo Colombia Racedo De Vadillo Isabel Posada De Martínez María De La Paz Martínez Julia Martínez Miriam Del Socorro Mercado Polo Margarita Isabel Polo García Las Madres de la Familia Torre Negra Almanza Flor María Suárez Celina De Martínez Elena María Aroca Torres Sergia Marquesa Pacheco De Peña Berta De León De Zuluaga Teresa De Jesús Palacio De Fernández Alba Pinedo Brochet Elvira Herrera Bustillo Oramos por estas Madres Y por aquellas Que ya Nombramos en la Misa de 8 En la Misa de 10 Y por ustedes Que Saben que el Señor Les ha de conceder Ahora en esta tierra Una maternidad Feliz y dichosa Y un día También la gloria Del cielo Te lo pedimos A ti que Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse Antes de pasar A la Liturgia Eucarística Vamos a hacer Una pequeña dinámica Aquí Todavía Siéntese un momentico Daisy Bueno Nunca he encontrado Esa Esa pregunta Que voy a hacer Nunca la he Podido realizar En la comunidad Pero de pronto Aquí Quien quita Mi abuela Se llamaba Pastora Pastora Ávalo Y yo Hacía la misa Por una señora De nombre Pastora Machacón Nunca se me olvida Esa señora Aquí entre ustedes Hay alguna Que tenga De primer nombre Hasta de segundo Nombre De nombre De pastora ¿Alguna? No he encontrado Nunca Mi hermana Isben Se hubiera Pero Isben No vino A la misa Isben Pastora Se llama Mi hermana Bueno no hay Pastora Entonces vamos Con el de María Que tenga Por primer Nombre No No Yenis María Ni Judimaría Que tenga Primer nombre María Una madre Que está aquí Levante la mano María María Una sola Anda Estamos mal de María Bueno María José Venga acá En los tiempos De la pandemia Poníamos en la puerta De la casa De esta crucecita Jesús Ahí dice Pongan en la puerta De la casa La crucecita Cruz de Jesús Oye Vaya con Dios María José Se llama esta señora Se llama Bien pues Bueno ¿Quién tiene De nombre Segundo María? No sé qué María Flor María ¿Cómo se llama usted? Angélica María Venga por acá Por su cruz también Angélica María Que dice Jesús La crucecita La puede poner Sobre todo Están hechas Para ponerla En las puertas De la casa Allí Angélica María Quien tiene Creo que Jesúsito No se llama Ninguna aquí Jesúsa Bueno De Jesús ¿Quiénes son de Jesús? Daisy de Jesús Venga De Jesús Aquí está Jesús También De Jesús Son mujeres Bueno De pronto Que tenga La madre Tenga el esposo Jesús También puede Valer ¿Quién tiene El esposo Jesús Allá al lado? Usted Jesús Ah mi hermana Fabiola Venga pues Venga y Tiene que venir La mamá Para que la ponga En la puerta De la casa Suya Usted tiene Su esposo Jesús También Ah bueno Entonces usted Se la regala A ella Las cruces Me las regaló Mi familia Para ayudárselas A ustedes Entonces mi hermana Fabiola Con mucho gusto Cede La cruz De Jesús A la otra Bueno Ahora si Continuamos La eucaristía En la liturgia Eucarística Que importante Es este momento Hermano En el que entregas Tu ofrenda A la iglesia Importante Porque expresas Tu gratitud Con Dios Providente Importante Para tu parroquia Que la necesita Para poder Seguir evangelizando Y salvando Almas Para el cielo Hoy el Señor Jesucristo Te pida Que pongas A su disposición Tus cinco panes Y tus dos peces Que Él Hará lo demás Sé Confiado Y generoso Con aquel Que ha dado Todo por ti Hasta su vida Vengo Señor A ofrecerme Complicando una nota de paz Por los niños Por los niños que empiezan la vida Por nuestras madres queridos que nos dan la vida y entregan su amor Por nuestras madres queridos que nos dan la vida y entregan su amor Con mis hermanos el Señor Con mis hermanos yo Esta canción y este pan, y una pregaria de amor. Vengo Señor a ofrecerte, mi trabajo, mi esfuerzo, mi afán. El cansancio del hombre que lucha, con angustia buscando su pan. Por los niños que encuentro en la calle, sin tener el calor de un hogar. Hoy te traigo Señor mi plegaria, unida la ofrenda del vino y del pan. El vino y el pan. Por nuestras madres queridas, que nos dan la vida, y entregan su amor. Entregan su amor. Por nuestras madres queridas, que nos dan la vida, y entregan su amor. Con mis hermanos Señor, venimos hoy a ofrecerte, esta canción y este pan. Y una pregaria de amor, con mis hermanos Señor, venimos hoy a ofrecerte, esta canción y este pan. Y una pregaria de amor. Oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio unido al de Jesucristo, sagradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, nos conceda Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención, sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, darte gracias Padre Santo, en todo tiempo, pero especialmente ahora que celebramos a Cristo glorioso y molado, como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo, nuestro Pastor, se nos restablece la integridad de la vida del rebaño. Por eso el mundo entero desborda alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Permítenos asociarnos a sus voces cantando el himno de tu alabanza. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santo, santifique tus dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, y Dios mío. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, novia eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre de tu Iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, al Monsignor Víctor, a todos y cada uno de los pastores que con fe velan por tu rebaño. Llévalos a la perfección de la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos, recuerda a todas nuestras madres difuntas, recuerda también de una forma o de otra a todos los pastores difuntos. Recuerda a todas las personas que con fe partieron de este mundo. De manera especial, recuerda a tus hijos, Rodrigo Rafael Barceló, Yadira del Toro, Carmen Rocío, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa, Emilio José, Dr. Ramón, su hijo Luis Ramón, Nicolás Javier, Jorge Zagarra, Carlos Serje, Hernán Navia, Leonor Jacir, Génio Ocio, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente las madres difuntas, nuestras abuelitas, Doña Nancy Juan. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros todavía, peregrinos en esta tierra. Ten misericordia de todas las madres aquí, presentes. Ten misericordia de todas las madres que sufren y de las madres felices también. Decir con María la Virgen, bienaventurada, su esposo y patriarca San José. San Juan María, bienvenida y nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. San Juan María, bienvenida y nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Ser rebaño del pastor, ser rebaño, ser oveja de un pastor es una muy hermosa alegoría, hermosísima, muy bella, pero eso es una alegoría, una comparación. Ser Hijo de Dios no es una alegoría, no es una comparación, es una realidad. Somos hijos de Dios, somos como ovejas de un pastor, pero somos verdaderamente hijos de Dios. Y eso nos lo dijo Cristo, ese pastor bueno y por eso murió en la cruz. No murió por decir que era buen pastor, murió por decir que nosotros éramos como él, hijos de Dios. Vamos a usar en este momento esa oración que Jesús nos enseñó, la oración de los hijos a su Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los mares, líbranos Padre Dios y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz, dense la paz. Amén. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero, danos la paz, danos la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados, al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó el buen pastor, el que se llenó a dar la vida por su rebaño. Aleluya. Aleluya. Nuestra hermana Lidia va a estar dando la comunión aquí en la, en la, el ala de San José, en la ala de San José. Recuerden conmulgar primero las personas que vienen a conmulgar en la mano y después al final las personas que van a conmulgar en la boca para que no hagamos esa alternancia, sino solamente de una forma al principio y de una forma al final. El Ministerio Musical, yo le he pedido el favor que ahora en la comunión cantara ese hermoso cántico que hicieron en el ofertorio. Usted pues está sacando su platica y la cosa no le pararon bolas, pero entonces vamos a cantarla ahora para que escuchemos un canto muy hermoso que nos acompañe en la comunión, que habla sobre las madres también. Vengo, Señor, a ofrecerte con mi canto una nota de paz. Por los niños que empiezan la vida, por aquellos sin techo ni hogar, por los pobres que mueren de hambre, bendigando un pedazo de paz. Por los hombres que buscan la paz, construyendo en el mundo tu reino de amor. Por nuestras madres queridas que nos dan la vida, entregan su amor. Con mis hermanos, venimos hoy a ofrecerte esta canción y este pan y una plegaria de amor. Vengo, Señor, a ofrecerte esta canción y este pan y una plegaria de amor. Vengo, Señor, a ofrecerte mi trabajo, mi esfuerzo y mi afán. El cansancio del hombre que lucha con angustia buscando su pan. Por los niños que encuentro en la calle sin tener el calor de un hogar. Hoy te traigo, Señor, hoy te traigo, Señor, mi plegaria, unida a la prenda del vino y del pan. Del vino y del pan. Por nuestras madres queridas que nos dan la vida y entregan su amor. Por nuestras madres queridas que nos dan la vida y entregan su amor. Con mis hermanos, venimos hoy a ofrecerte esta canción y este pan y una plegaria de amor. Con mis hermanos, Señor, venimos hoy a ofrecerte esta canción y este pan y una plegaria de amor. Esta canción y este pan y una plegaria de amor. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo y a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo y a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo y a las dos las quiero yo. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración de San Juan María Vianey. Te amo, oh mi Dios, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Padre William. Por su entrega negada a esta porción de iglesia, y su amor por esta comunidad. Bendito sea Dios, porque en cada momento que compartimos como hermanos, se ve reflejado en cada uno de sus actos, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Ese es el significado de un buen pastor, y nos da mucha alegría poder hacer parte de este rebaño en el que hoy usted pastorea con tanto cariño. Desde que llegaste a nuestra comunidad parroquial, todo cambió, porque llegaste con ese mensaje de amor que solo los hable, proclamar un auténtico hijo de Dios como usted. Iluminado por la fuerza del Espíritu Santo. Feliz día del buen pastor. Sin usted, la palabra de Dios no se podría seguir difundiendo, y esta comunidad se perdería. En estos tiempos tan difíciles que vivimos a causa del COVID-19, usted mantuvo nuestra fe siempre viva. Se necesitan más personas como usted que tengan una fe realmente fuerte por Dios. Gracias por el tiempo que lleva enseñándonos. Deseamos que Dios siempre lo cuide. Eres un sacerdote ejemplar. Eres un escogido de Dios, lleno de su amor y misericordia. Has sido un mentor, un artífice de sueños, de fe, de promulgar el amor de Dios a todos sus feligreses, y porque estás día a día en una incansable labor que haces con toda la pasión del mundo. Felicitaciones por ser nuestro buen pastor y que Dios te siga bendiciendo y llenando de vida. Tantos talentos, la proclamación de la palabra, tu voz al cantar las alabanzas, tu don de convocatoria, tu capacidad de orarle a Dios como un padre de amor. Esos son los dones del Espíritu en tu vida, y eso merece una felicitación. Muy sincera y llena de cariño en este día que celebramos el Día del Buen Pastor. Muchas felicidades, Padre William. Como dice la palabra, así hay una oveja perdida entre cien, usted irá al encuentro de la perdida, y le permitirás volver siempre al rebaño. Usted siempre está en función de todo, de todo su pueblo, para que ninguno se pierda. Gracias, Padre William, por ser nuestro pastor. Dios me lo bendiga y lo guarde. Padre, muchas felicidades en el Día del Buen Pastor, porque tu lucha es incansable por mostrarnos el camino hacia Dios y trazarnos el sendero con tus enseñanzas. Feliz día y un abrazo lleno de bendiciones para usted, Padre William. Ahora todos vamos a decirle a una sola voz. ¡Feliz Día del Buen Pastor! Uno, dos y tres. ¡Feliz Día del Buen Pastor! ¡Un aplauso al Padre William! Muchísimas gracias a todos. Imagino que eso fue el invento de Steven. Dios te bendiga, mijito. A propósito de eso, estamos haciendo unos homenajes a la Virgen los sábados en la tarde. Creo que ayer no avisé con tanto énfasis. Solamente vinieron unas diez personas que estaban temprano aquí en la misa. Entonces, los sábados a las cuatro, vamos a tener unas jornadas de adoración a Dios. Unas jornadas de, en honor de la Virgen María, cuatro de la tarde de los días sábados del mes de mayo. Están cordialmente invitados. Déjenme hacer la oración y el hermanito va a decirnos unas palabras ahora también. No tiene que ver con el Buen Pastor, espero que no. Oremos. Pastor, bueno, cuida con amor de tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas, las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense en la manita, les voy a decir unas palabras ahora a ustedes. Gracias. Padre William. Me uno a este aplauso para usted. Ya lo sabemos y lo estamos probando aquí. Buenas tardes. Un feliz día a todos, a todas nuestras madres y a todos ustedes, porque todos nosotros somos hijos de una madre. Me llamo hermana Rosa María, de la comunidad de las hermanas sublatas, catequistas, pequeñas siervas de los pobres. Yo soy barranquillera, estoy aquí hace 22 años. Tengo una emoción en este momento. Hace 22 años, no solamente conocí al padre William, pero conocí a una persona muy especial para nuestra comunidad que he encontrado aquí. Cuando uno llega a un lugar sin conocer a nadie, sin hablar la lengua, el Señor pone en su camino unas personas. Y dentro de esta persona tenemos el profesor Badillo. Yo quiero que damos un aplauso al profesor Badillo que está en el medio de ustedes en este momento. Por ser un ángel que me recibió aquí, no hablaba nada de español, nada. Entonces este señor, no solamente es profesor de todo el mundo, sino mi profesor. Después de reuniones, tengo que afrontar mil reuniones, porque uno es especialista, entonces te manda a todo lado. Entonces este señor siempre, después digo yo, profe, no entiendo nada de todo lo que hemos dicho. ¿Qué han dicho? Muchas gracias, profesor. Aquí está un poco el fruto de tu trabajo. Entonces, estamos aquí hace 22 años, vivimos en las Américas, en la parroquia Santa María Goretti, y hace seis años hemos extendido la obra de las hermanas en un barrio, el barrio Los Olivos, segunda etapa. Tenemos ahí un hogar infantil de 120 niños, de uno a cinco años. Este hogar infantil está funcionando muy bien, pero en un lugar prestado. Entonces, hoy, con el apoyo del padre, siempre que nos acompaña en este comité pro construcción, estamos aquí pidiendo el apoyo de ustedes, o seguimos pidiendo su apoyo para que podamos empezar la construcción. Ya estamos a punto de empezar, pero nos falta bastante. Ejemplo, nos falta el acero, nos faltan muchas cosas. Y están dando a ustedes en este momento unos sobres para que ustedes también pongan su granito. Nuestra campaña se llama Campaña de un Ladrillo. Dar un ladrillo significa, yo puedo dar un cemento, arena, yo puedo dar una parte del acero, yo conozco una empresa que puede apoyar a ustedes, etc. Al final de la misa, ahorita, vamos a recoger los sobres. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, al padre Wilson, William, para seguir apoyando a nuestra comunidad religiosa. Un aplauso a todos ustedes, especialmente a mis madres. Gracias. Gracias, hermana Rosa. Hermana Rosa ha estado con nosotros, no solamente en la obra que ellas hacen, sino en la pastoral social arquidiocesana también, consiguiendo pisos, consiguiendo acueductos, consiguiendo cañerías para muchos hogares del Atlántico. De pie, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, sobre ustedes, madres y familia, aquí presentes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz Día de la Madre para todas, niñas. Yo la guardé. Tú eres madre y estás aquí. Me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre y estás aquí. Y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca.